Primero a las 12, pero tenemos que ir con detalles también que son sin duda importantes. Los índices de ANEMI, los trabajos que se están realizando desde el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo, el MIDIS. Está con nosotros a esta hora de la tarde la ministra Ileana Larroza justamente para hablar sobre este trabajo conjunto, integrado, que se está realizando para efectivamente reducir estos indicadores que sin duda preocupan. ¿Cómo está ministra? Muy buenas tardes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, ha estado en Iquitos. ¿Exactamente qué están realizando en este momento para trabajar mejor esas cifras que, insisto, son muy preocupantes? En realidad ya hemos culminado en estos 180 días de trabajo, hemos culminado de estar en todas las regiones del país. En 21 ya tenemos planes multisectoriales de lucha contra la anemia. Consideramos que el problema de la anemia es un problema que nuestro gobierno ha priorizado y es un problema fundamental. Son 15 ministerios trabajando para bajar la anemia en el país. Estamos en 43% y para el 2021 vamos a ir al 19%. 19% quiere decir que la anemia ya no va a ser un problema de salud pública. Cuando la anemia pasa del 40%, o sea, 40 de cada 100 niños están afectados, ya es un problema grave según la Organización Mundial de la Salud. Pero están más de 40 ahorita. Y el Perú tiene 43. Entonces nosotros, desde el MIDIS, estamos asumiendo la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, donde se reúnen los 15 ministerios presididos por nuestro premier, el premier César Villanueva, y con el liderazgo del presidente Vizcarra. Estamos trabajando región por región, distrito por distrito. Tenemos priorizado 100 distritos para este año de forma tal de bajar la curva de la anemia, pero de forma sostenida. No queremos un hipo, no queremos que ahora que está alto lo bajamos y después de nuevo vuelva a subir. Queremos que sea de forma sostenida. Para que sea de forma sostenida necesitamos que la gente esté educada. Necesitamos que haya seguridad alimentaria. Necesitamos que las personas tengan agua o se acostumbren a hervir el agua y tener agua de consumo humano cerca a sus niños. Esos elementos fundamentales son los que van a permitir que salud realmente tenga impacto con su labor, con el sulfato ferroso, el tamizaje, las promotoras de salud, el gran trabajo que hace enfermería en el control de crecimiento y desarrollo, los pediatras y médicos generales con nuestra infancia. Eso junto. Solito no puede ser. Durante 10 años solo hemos dejado solito salud. Ahora no. Son 15 ministerios y lo que queremos es bajar la anemia, pero hacerlo de forma sostenible. Que esto ya quede. Que los niños ocupen el lugar central en la agenda del Perú. Justamente le quería hacer insistencia. Usted dice que está en 43%, pero según los últimos relatos está en 46,6%. No podemos compararlo no comparable. 43% es el dato de año a año, a diciembre. Tendríamos que esperar el dato a diciembre para poder compararlo con el 43% que estamos utilizando ahorita de diciembre del año pasado. ¿En qué estadística? 5% para arriba, 5% para abajo, según el nivel de confiabilidad del dato, según la estadística del INEI, que es el que da la información. Porque las cifras oficiales muestran otra cosa. Eso es mes a mes. Esa cifra no es comparable con la que yo les estoy dando. 2018, bueno, 43% es del conjunto del año. Así es. Es el año. Pero igual, mostrando ese antecedente, hay un crecimiento bastante importante y la meta era de 37%. No se ha cumplido la meta. La meta es 19% de acá al 2021. Nosotros en estos 180 días, casi seis meses de gobierno, que estamos a punto de cumplir el 2 de octubre, nosotros los ministros, lo que tenemos es este plan multisectorial que es liderado por el presidente, que está en el marco de las políticas ya establecidas y hemos cambiado completamente la estrategia. No es solo salud, son 15 ministerios. Y en este momento, ¿qué tenemos para informar? Tenemos mil lactarios en los cunamás. Mil lactarios. ¿Por qué? Porque un elemento central de la anemia es la falta de lactancia materna. Tenemos que reposicionar la lactancia materna. La anemia afecta a sectores medios altos y a sectores pobres y en pobreza extrema. Entonces, es el conjunto del país que tiene que cambiar. Y donde más estamos numéricamente es en Lima. Si en Lima cambiamos, en Lima que en la mayor parte de sectores hay agua y servicios, ¿qué necesitamos? Cambiar la cultura alimentaria. No es posible que le demos a los niños gaseos, a galletas, chupetines. Desde chiquitos ya le están poniendo el chupetín para que se tranquilice. Eso no puede ser. Necesitamos darle sangrecita, bofe, hígado, cultura alimentaria. Pero esa estrategia se está replanteando entonces, ¿no? Se ha replanteado. Para revertir esa cifra que se ha disparado preocupantemente. Por supuesto, se ha replanteado por completo. Ahora las cifras son 10 años que estamos aproximadamente 5 arriba, 5 abajo. Lo mismo. Estamos en promedio lo mismo a nivel nacional. Un poco más, 10 años. Por lo menos según la última encuesta de... Me estoy refiriendo a la fuente Endes y a INAIA. Claro, pero si hablas 5 arriba estamos hablando 48, ¿no? Entonces, según el margen, el tema... Estaba en el 2011 41,6% y según esta misma fuente que le indico, por eso yo insistí en la cifra del 2018, ¿no? Que también se puede tomar en cuenta, según el INEI, está en 46,6%. Sí, perfecto. Tomemosla en consideración. Lo que estamos haciendo frente a esta situación es cambiar completamente la estrategia. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia para la ciudadanía. ¿Cuándo vamos a poder hablar de medir resultados teniendo en cuenta esa nueva estrategia? Aproximadamente en abril creemos nosotros que ya tenemos la tendencia hacia la baja. Especialmente en estos 100 distritos priorizados, que son distritos en pobreza y pobreza extrema. ¿Cuáles son los distritos? Si los puede mencionar, por favor. Aquí en Lima estamos trabajando en Villa María del Triunfo. Estamos en Ventanilla. Estamos en San Juan del Urigancho, que son los distritos de mayor concentración poblacional. Según el último censo de 2017, San Juan del Urigancho sigue siendo el distrito más grande. Lo hemos subdividido en tres y allí estamos trabajando. Según la Organización Mundial de la Salud, son cuatro elementos centrales de esta articulación. Que las personas tengan agua potable para el consumo humano. Que las personas puedan tener seguridad alimentaria, o sea, cercanía de alimentos ricos en hierro y en proteína. Y las consuman. Que las personas tengan educación. Imagínense un niño de primaria que sepa sobre la anemia, sobre la desnutrición. Este es el primero que le va a decir al papá y a la mamá, no le des gaseosa, no le des galletas, dale huevito, dale el hígado, dale la sangrecita. Necesitamos que esa sea una realidad y el Ministerio de Educación está trabajando en eso. En que en la currícula de los chicos, tanto de inicial como de primaria, se incluyan estos contenidos. Y a eso le sumamos que tenemos el JALI Warma. Tenemos 3.807.000 aproximadamente niños atendidos cada día en el colegio. Pero estamos mejorándolo, hemos hecho una reforma. Y en esa reforma... Esas reformas son basadas en, supongo yo, un análisis de lo que se ha hecho mal hasta ahora. Sin duda. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? ¿Qué es lo que hizo que se cambiara en todo este tiempo, estos últimos 10 años? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Nuestra mirada es en la mejora continua. Todo gestor, cuando entra a una gestión, lo primero que mira es cómo mejoramos lo que hay. ¿Qué valor agregado le doy? Pero ¿cuáles son las falencias que se han detectado? Las falencias, así es. Para trabajar justamente y mejorarlas. Así es. Pero la buena noticia es que estamos en todo el Perú. Quedamos 3.800.000... O sea, ¿a mí no está en todo el Perú? No, sí. Por eso le digo. Ese es el punto de partida, para que la gente sepa. Son 3.800.000 raciones diarias y le aumentamos 5.200.000 cuando le damos el almuerzo. Nuestro gobierno ha incluido la alimentación a 90.000 jóvenes en estos 6 meses de gobierno. 90.000 nuevos jóvenes se están comiendo con Jalí Warma en el almuerzo de jornada escolar completa. ¿Es un grano de niños de qué rango de edades? Secundaria. Secundaria de jornada escolar completa. Pero el tema de la anemia no se tiene que, digamos, atacar según la OMS en... Hay dos momentos. El primer momento son los primeros años, pero luego si haces que las chicas que ya menstruan, que son adolescentes, si ellas hacen anemia, también estás perdiendo parte de la inversión que has puesto en la infancia. Por un lado. Por otro lado, necesitamos que la transmisión intergeneracional de la pobreza no se dé. Y cómo evitamos que las personas estén en el círculo de la pobreza, educándolos. Y un elemento central para que se retengan los chicos en la escuela y no salgan a trabajar es darles el alimento. Y cuánto tiempo, dice el Banco Interamericano, el Banco Mundial, debes tener por lo menos de educación para que no entres en el círculo de la pobreza 11 años. Por eso es muy importante cubrir la secundaria con alimentos. Y el presidente Vizcarra le ha puesto mucho énfasis y hemos iniciado este cumplimiento con 90 mil nuevos chicos de secundaria que ahora reciben alimento. A lo que le estamos agregando como mejora, le estamos agregando contenido educativo del Ministerio de Educación, de a nuestras mismas madres, que son las que cocinan, contenido educativo en relación a salud y en relación a alimentación saludable. Hay un esfuerzo conjunto y la idea es que todos, y la quiero invitar a ser parte de esta vocería, todos sumen para la protección de nuestra infancia y adolescencia. Exacto, hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en el tema de educación, para que se aprenda a difundir mejor ese mensaje. Yo les decía, sin duda es importante trabajar en la secundaria, pero una etapa muy importante y es lo que muestran los indicadores que es el mayor índice de prevención es de 0 a 3 años. ¿Qué estamos haciendo en ese sector precisamente? Tenemos mil nuevos lactarios en los cunamás. En general atendemos 168 mil niños aproximadamente, como usted puede ver en nuestra información de los 180 días. Está ahí el trabajo que estamos haciendo de poner los lactarios, fortalecer a las madres cuidadoras, ampliar el servicio de acompañamiento familiar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las señoras en las zonas rurales, las familias reciben una madre cuidadora que mira cómo va el control de crecimiento y desarrollo, cómo van las vacunas, les ayuda a hacer estimulación temprana a los niños, mira la lactancia materna, la alimentación y el espacio donde se cocina. Incluso se les hace sesiones demostrativas sobre cómo cocinar la sangrecita, el bofe, el hígado para que el niño lo acepte, porque muchas veces es un tema de sabor, de no acostumbramiento y hay que empezar a que los chicos lo prueben. Entonces ese tipo de trabajo se está haciendo. Cada uno de los sectores tiene responsabilidades. Una responsabilidad importante es el tema de agua y ahí hay avances que usted seguramente ha reportado también como el Ministerio de Vivienda y Saneamiento está trabajando por garantizar agua plena en Lima, agua potable para consumo. Lima es uno de los ejes de la anemia en este momento en términos de concentración poblacional, siempre jala el promedio. Entonces si damos acá el avance en Lima, vivienda, educación, seguridad alimentaria, que haya la sangrecita, el Ministerio de Agricultura está trabajando para que la sangrecita esté al alcance de las personas. Correcto, Ministra. Muchas gracias. Ojalá que pronto podamos ver resultados, sobre todo con ese trabajo que se están realizando de forma articulada y que funcione, ¿no? Que hay una sinergia ahí que genere resultados, sobre todo en esos aspectos de la anemia que realmente son temas muy preocupantes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa en Canal y regresamos con más.